Y luego sí, al final vamos a tener un espacio para preguntas, intercambios y experiencias que quieran compartir. También está habilitado el chat, tanto en Zoom como los mensajes a través de Facebook para hacer algunas preguntas y vamos a leerlas todas juntas al final. De esa manera les agradecemos también a las disertantes que generosamente se suman a este encuentro y les damos la palabra para iniciar. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias Marisú por la introducción. Y así como les venía diciendo Marisú, hoy lo que vamos a hablar es para facilitar la comunicación entre todos. Y si vamos a hablar de facilitar la comunicación entre todos, tenemos que hablar un poco sobre lo que es accesibilidad. Bien, accesibilidad sería la facilidad para que cualquier persona, sin importar su condición, pueda llegar a un lugar, a un objeto o a un servicio. Y que esto permita su participación activa durante todas sus rutinas y en un desempeño diario. Los tipos de accesibilidad, son varios tipos de accesibilidad. Estamos hablando de la arquitectónica que tiene que ver con rampas, las adaptaciones en casas, en edificios, transportes o unibus, la accesibilidad metodológica, la accesibilidad instrumental, que más o menos ya estuvimos tocando eso con Marianela e Ingrid en otro webinar. La programática, que tiene que ver con el tema de las leyes, discriminación, las normas, los decretos, cómo se van redactando. Y la accesibilidad actitudinal, que tiene que ver con el tema de estereotipos, no discriminar, no estigmas, ese tipo de cositas. Y la accesibilidad comunicacional, que vamos a ir conversando a lo largo de la charla sobre eso. En cuanto, buenas tardes. Yo quiero acercarles el concepto de diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? ¿Qué es lo que busca? Busca estimular el diseño de productos atractivos y comerciales que sean utilizables para cualquier tipo de persona. Está orientado al diseño de soluciones ligadas a la construcción y a los objetos que responden a las necesidades de una amplia gama de usuarios. El diseño universal, o más conocido también, es la actividad que dirige sus acciones, el desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posibles. Sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una manera específica, de una manera especial. El diseño debe ser igual o equivalente para todos, cómodo, seguro y estético. Con el diseño para todos se construye un entorno accesible y universal, sin barreras, y se desarrollan los productos y servicios de forma que puedan ser utilizados para todos los ciudadanos. Que aporten la mayor, la máxima autonomía de las personas y la independencia según su capacidad funcional. El diseño universal beneficia a todas las personas y de todas las edades. Bueno, para que se cumpla, para que se cumpla el diseño universal, debemos tener en claro siete principios básicos. En cuanto al primer principio, que tiene que ver con la igualdad de uso, el uso equitativo, sería como que el diseño tiene que ser útil para todos, para todas las personas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que esto se pueda cumplir? Proporcionar las mismas formas de uso y que sean agradables por todos. Evitar segregar o estigmatizar a cualquier usuario, y que todos los usuarios deben contar con las mismas garantías de privacidad y seguridad. Si cumplimos con estos puntos, estamos garantizando el primer principio. En cuanto al segundo principio, que tiene que ver con la flexibilidad, el diseño se debe acomodar a un amplio rango de preferencia y habilidades individuales. Debe ofrecer opciones en sus formas de uso. Servir tanto para los diestros como para los zurdos, y adaptar el uso al ritmo del usuario. El tercer principio tiene que ver con el uso simple y funcional. E intuitivo también. El diseño debería ser fácil de entender, sin importar la experiencia, los conocimientos, las habilidades del lenguaje, o el nivel de concentración de cada usuario. Debe eliminar la complejidad necesaria, ser consistente con la intuición y expectativas del usuario, y acomodar a un rango amplio los grados de alfabetización y conocimientos del lenguaje. Así estaríamos cumpliendo el tercer principio básico. En cuanto al cuarto, que es la información perceptible, la información comprensible, tiene que ser efectiva para el usuario. Para esto debemos utilizar diferentes medios, pictóricos, verbales, tactiles, para cuando tengamos que hacer una presentación. De esta manera damos la información en diferentes canales sensoriales también. Maximizar la legibilidad de la información esencial y diferenciar elementos, de manera que puedan ser descriptos por sí solos. Por ejemplo, cuando tenemos que leer instrucciones que sean adaptables, que sean entendibles para todos, que sean fáciles de entender. Y ahí estaríamos cumpliendo el cuarto principio. En cuanto al quinto, tiene que ver con minimizar el riesgo de cometer errores. Debemos minimizar los riesgos y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. Ordenar los elementos para minimizar el peligro y los errores. Los elementos más usados tienen que estar a mano, accesibles. Y los peligrosos, aislados o eliminados o cubiertos. Proporcionar las características para controlar las fallas y descartar acciones inconscientes en tareas que requieran concentración. En cuanto al sexto principio, que tiene que ver con el bajo esfuerzo físico, debe ser usado de manera cómoda y eficiente, minimizando la fatiga. ¿A qué me refiero con esto? Debemos permitir al usuario mantener una posición neutra con el cuerpo. Que minimice el esfuerzo físico. Evitar o minimizar lo más que se puedan las acciones repetitivas. Y darle la posibilidad al usuario que tenga una postura adecuada y que pueda mantenerla el mayor tiempo posible. Porque a veces se ofrecen actividades cortas y a veces actividades prolongadas en el tiempo. Y en estas actividades debemos disminuir la fatiga. En cuanto al último, que tiene que ver con el espacio y el tamaño para el acercamiento y el uso, debemos proporcionar un tamaño y un espacio adecuado para el acercamiento, el alcance, la manipulación y el uso. Independientemente del tamaño corporal, la postura o la movilidad del usuario. Debemos proporcionar una línea clara de visibilidad hacia los elementos importantes para todos los usuarios. O sea, que estén de pies, estén sentados, estén en cualquier postura. Buscar una forma cómoda de alcanzar todos los componentes y acomodar variantes al tamaño de la mano por más que esa movilidad esté restringida. Y proporcionar, bueno, un espacio adecuado para que si necesita alguna asistencia, algún equipamiento un usuario también tenga la posibilidad de tenerlo o un ayudante físico, ¿no? Una persona que le esté asistiendo. Aquí, con estos siete principios, estaríamos cumpliendo la posibilidad de tener un diseño universal. Bien, gracias, Dolo. Nos pareció importante traer unas cuantas cositas sobre lo que es accesibilidad y diseño porque son como nuestra base para ir trabajando todo lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Entonces, hace rato les comentaba sobre que existe también la accesibilidad a la comunicación. Esto se refiere a los medios o alternativas para que una persona pueda acceder a la comunicación y a la información, ¿sí? Es cuando no existen barreras en la comunicación cara a cara o en la comunicación escrita, en las revistas, en los diarios y podemos incluso hablar ahora de accesibilidad digital en el uso de los celulares, de las computadoras, cómo tenemos que ir haciendo tan accesible toda la información y la comunicación transmitida por estos medios, ¿no? Bien, y vamos a nuestro tema central de cómo se genera la comunicación. Nos vamos a ir refiriendo a los círculos de comunicación, cómo se da estos círculos de comunicación, ¿no? Como bien saben, la comunicación implica un intercambio de mensaje entre un emisor y un receptor, ¿sí? Mediante un código que puede ser letras, un idioma, símbolos, dibujos, gestos, a través de un canal. La misma voz, pantalla, papel, ¿verdad? Y si existe alguna alteración en alguno de estos componentes, alguna dificultad, alguna barrera, esa comunicación como que no se va a poder dar. Bien, entonces, la comunicación es algo muy complejo, todo lo que es lenguaje y comunicación es una actividad muy compleja y se va desarrollando principalmente mediante la interacción con el ambiente. Por ejemplo, a partir de previas comunicativas, ¿verdad? Desde el llanto, la sonrisa o la mirada de un bebé, ¿no? Y de una persona que pueda interpretar eso, es que ahí se va a ir creando ese círculo de comunicación, esa conversación, esa transmisión de mensaje, ¿no? Y hay como que cosas básicas que tenemos que tener para que esa comunicación fluya y se vaya dando en un inicio. Tenemos que tener algo que comunicar, en este caso, Dolo y yo estamos tratando de transmitirle algo del conocimiento que tenemos, ¿verdad? Principalmente necesitamos la iniciativa. Si la persona no tiene esa iniciativa para comunicar, para empezar a hablar, para empezar a transmitir un mensaje, o hacer una manifestación de que algo está pasando, nos va a costar mucho iniciar un círculo de comunicación, ¿no? La intencionalidad, que sería la motivación, ese deseo de transmitir el mensaje. Y a partir de eso, que serían como que las bases, se va a ir dando todo lo que es la toma de turnos, ¿verdad? Primero habla uno, después habla el otro. La atención conjunta, porque vamos a estar haciendo referencia a una misma cosa al hablar. Comunicar, y esa significación, que cuando yo digo auto, todos ya se imaginan un auto, una camioneta, todos tienen una imagen de auto en su cabeza, y saben a lo que me refiero al decir simplemente la palabra auto, por ejemplo, ¿no? Bien. Todo esto nos va a ir a dar a ese algo de comunicar, que sería el para qué, ¿sí? Para qué nos comunicamos. Y ahí también hay como una escalera que hay que ir subiendo, ¿sí? Desde las más básicas, desde las primeras hasta las más complejas, ¿no? Entre esas funciones está, es decir, tenemos la imagen de un bebé, el llanto que puede manifestar un rechazo hacia algo, ¿no? Vamos a ir subiendo esa escalerita con la edad y vamos a llegar a lo que es un pedido, un llamado, afirmación, negación, preguntas, dar respuestas, poder autopresentarse, una introducción personal, buenas tardes, soy Florencia, ¿sí? poder hacer pequeños comentarios, guau, qué interesante está esto, qué lindo el dibujo, ese tipo de cositas que nos van a ir ayudando a dar cada vez más pasos hacia esa comunicación y haciéndole más fluida y más amplia, ¿no? Acá sí algo importante es que tenemos que tratar de recordar que son varias las funciones comunicativas que tenemos que tratar de lograr con las personas, y no limitarnos solamente al tema de pedido, ¿sí? Vamos a ir hablando también un poquito más sobre eso, ¿no? Bien. Esas funciones tenemos formas de hacerlas, de transmitirlas. ahí es donde usamos los recursos comunicativos, ahí es donde usamos los recursos comunicativos, que sería un medio que una persona se sirve para poder conseguir o satisfacer esa necesidad que está manifestando. La manifestación es lo que nosotros observamos que hace esa persona, puede ser el llanto, puede ser el gesto, ¿ok? Entonces, para poder transmitir algo nos guiamos en algún medio que nos ayude para poder transmitir ese mensaje. ¿sí? Y ese recurso es lo que podría ser también la comunicación aumentativa alternativa, más conocido como CAA. Esto, la comunicación aumentativa alternativa, no es algo nuevo, es algo ya viejo que se viene usando hace rato, hace años, tal vez lo nuevo sea ahora ponerle el nombre, por así decirlo, ¿sí? Pero es algo que se viene usando ya hace rato y se van a ir dando cuenta a medida que vamos dando los ejemplos. ¿sí? Bien, entonces, la comunicación aumentativa alternativa es el medio que emplea a una persona, principalmente con dificultad en la expresión verbal, en la expresión oral, para expresar o interactuar con las personas de su entorno. ¿sí? Es contar con algún medio que pueda ayudar a transmitir ese mensaje. Básicamente, es eso la comunicación aumentativa alternativa. ¿Para qué podríamos usar lo que es el CAA, la comunicación aumentativa alternativa? Por un lado, para facilitar lo que es la comprensión, la expresión del lenguaje oral, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida, ¿sí? ¿Cuántas personas pueden llegar a frustrarse por no transmitir su mensaje? Desarrollar la autonomía, darle más poder, más fuerza a esa persona para que tenga un medio de cómo transmitir lo que realmente quiere, aprendizaje, participación y principalmente interacción social. No sé si alguien está preguntando algo ahí. No, ¿verdad? Bien. Este sistema, esta comunicación aumentativa alternativa, tenemos como que varias formas de ver cómo podemos transmitir, qué podemos usar, qué podemos hacer, ¿no? Por un lado, puede ser con ayuda, que es cuando la persona tiene alguna limitación, por así decirlo, y necesita de alguna adaptación, ya sea un tablero, un puntero que sirva para señalar o para apuntar a algo. puede ser sin ayuda, que lo hace la misma persona con su cuerpo, que sería lo que es lenguaje de señas, le llamamos alternativo cuando esa comunicación oral no se puede dar y necesitamos sustituir esa comunicación oral a través de estas alternativas, a través de estos medios, y aumentativo cuando lo que queremos hacer es aumentar el vocabulario y las posibilidades de esa persona. Puede ser que tenga palabras sueltas o algunas frases y necesitamos el uso de algún tablero, algo que le ayude a complementar y aumentar ese vocabulario. Entonces, como les decía, un poco de los ejemplos, lo que sería sin ayuda, que puede ser la misma lengua de señas, con ayuda que ya necesitamos algún soporte, algo tangible, una tablet, un celular, un tablero, fotos que nos puedan ayudar. Pasamos otra vez con Dolo aquí y nos va a ir hablando un poco más de esos recursos, de esos apoyos que podríamos usar. Seguimos. en cuanto a los apoyos y la estrategia, digamos, Flonense habló de todo lo que son los recursos y las funciones comunicativas, todo lo que tenemos que estimular cuando hay una dificultad. Tenemos que buscar intencionalidad, tenemos que buscar interacción. Bueno, ¿cuáles son esos materiales que nos van a ayudar para poder lograr esta comunicación? No solo lograrla, sino ir incrementando el grado de comunicación y por lo tanto de autonomía. ¿Qué sería un producto de apoyo para la comunicación aumentativa alternativa? Es el producto que permite la comunicación, como les decía recién, a las personas con dificultad en el lenguaje como hablaba Florencia, en el lenguaje expresivo, comprensivo, la lectura, en la escritura también nos puede ayudar a este tipo de productos. Por ejemplo, si existe una discapacidad visual o auditiva, tenemos opciones de uso de audífonos y si la comunicación está la dificultad de la comunicación escrita, tenemos el uso del braille. Por ejemplo, en esto de la iniciativa, de buscar la iniciativa, de buscar la motivación para poder empezar a generar algún sonido o para poder empezar a generar algún movimiento para comunicarse, tenemos, sobre todo en la población, en los niños, las niñas, las niñas, los adolescentes, el tema del uso de juguetes o de juegos, que desde ahí podemos empezar, no empezamos a veces con un producto de los que vamos a ver ahora, los tableros de comunicación o eso, no empezamos con un simple juguete, a veces hasta causa-efecto, ¿sí? Entonces, también tenemos la posibilidad de adaptar ese juguete, ¿sí? ¿Para qué? Porque ¿qué queremos? Que el niño inicie y que active ese juguete. Y el producto de apoyo lo que nos va a permitir es acceder a eso también. También estos productos de apoyo los podemos dividir en alta y baja tecnología. Por ejemplo, si necesitamos adaptar este juguete porque no puedo a nivel manipulativo usarlo, tengo un pulsador que puedo conectar el juguete que se hace de una manera muy sencilla el instructivo es súper sencillo, nosotros lo tenemos a mano para poder ofrecerlo también con materiales de bajo costo y disponibles que nos van a permitir poder usar ese juguete para estimular la iniciativa. Pero también existen los comerciales pero el costo y la accesibilidad para conseguirlos es mucho más alta. Otro ejemplo de alta y baja tecnología por ejemplo es el sistema braille y el anillo lector como vemos en la diapositiva. Cumplen más o menos la misma función pero las diferencias de costo y disponibilidad son son muy grandes. También en la diapo podemos ver les quería explicar un poquito más lo de los pulsadores ven el azul que es un tupper y un botón arriba ese botón se consigue en una ferretería ¿qué pasa? ¿por qué se puso ese tupper? ese tupper se puso para ampliar la superficie del toque y lo que está en goma eva que ustedes ven que tiene un cable también es un pulsador hecho con un CD todas estas son posibilidades que nos permiten a bajo costo conseguir recursos para estimular la comunicación y la iniciativa ahora vamos a hablar de los apoyos en sí de la comunicación todas las personas nos comunicamos los productos de apoyo para la comunicación son individualizados si contienen el vocabulario necesario y adecuado si ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? dejamos para lo último entonces les comentaba que los productos de apoyo para la comunicación son individualizados y contienen el vocabulario necesario y adecuado a la persona según su edad intereses y entorno social en el que se envuelve y participa teniendo en cuenta siempre los principios de diseño universal que estuvimos hablando hace un ratito estos recursos que vamos a utilizar para comunicarnos requieren de un soporte material tecnológico una notebook un celular un ordenador si hablamos de alta tecnología y si hablamos de baja tecnología papel cartulina cartón óleo algo para plastificar para que nos dure más tiempo y también dentro de la alta tecnología lo que son las aplicaciones en cuanto a más recursos son los soportes donde tenemos que mantener estas imágenes imágenes podemos usar imágenes fotos dibujos aquí en la diapo podemos ver por ejemplo una página que se les recomiendo que es el centro aragonés para la comunicación aumentativa alternativa que se llama ARASAC se conoce como ARASAC es gratuito y es infinito la cantidad de vocabulario que tiene de hecho ellos gestionaron ante el COVID todo lo que es normas de bioseguridad todo traducido en los pictogramas en todos los niveles ahora vamos a hablar un poquito más de eso como les contaba también hay imágenes como las que vemos ahí donde dice pictogramas o fotografías fotografías también se pueden utilizar las fotografías es un nivel más concreto que la imagen el dibujo ¿sí? y también contamos con los programas informáticos como por ejemplo bueno algunos pagos y otros gratuitos como el Boardmaker el Let Me Talk el Pictodroid que nos permiten organizar esos pictogramas y armar tableros cada producto de apoyo que vamos a utilizar se va a definir en una evaluación que hacemos con cada persona ¿sí? porque como les decía antes es individualizado y es según las necesidades de cada usuario siguiente y ahora sí vamos a hablar un poco de cómo armamos un tablero de comunicación el tablero o el cuaderno de comunicación le permite a la persona comunicarse utilizando imágenes ya hablamos qué tipo de imágenes podían ser este tipo de cuaderno o tablero está destinado a personas que tienen dificultades como les hablaba en la comunicación en la lectura o en la escritura en estos casos la persona utiliza las imágenes para comunicarse comunicar ¿qué? comunicar ideas opiniones sentimientos sentimientos pedir como hablaba Florencia anteriormente de las funciones comunicativas esas imágenes representan el vocabulario las imágenes se pueden representar de diferentes formas como les decía no es que nosotros como expertos o que sabemos de esto de la técnica somos quienes decidimos en realidad quienes deciden es la familia es la familia y es el usuario si tiene la posibilidad de elegir quizá nosotros podemos orientar y sobre todo en la forma si va a ser una imagen si va a ser un dibujo una imagen un pictograma una foto ¿sí? Cuidado cuando hablamos de imágenes tenemos que tener en cuenta los colores la asociación de los mismos tenemos que utilizar un contraste entre el fondo y la imagen en sí ¿sí? eso eso permite mayor accesibilidad a nivel visual en cuanto al tamaño las imágenes tienen que tener el tamaño adecuado para facilitar la percepción y en cuanto al número de imágenes dependerá de la cantidad de vocabulario que use la persona muchas veces el objetivo es ir incrementando no quedarnos con una cantidad de vocabulario sino ir incrementándolo a medida que vamos estimulando las funciones y los recursos comunicativos a veces empezamos con una sola hoja que es un tablero y a veces empezamos con más y vamos increyendo en cuanto les quería decir algo más en cuanto al tamaño el tamaño también el tamaño de la imagen y de la distancia entre una y otra está relacionado con la precisión si la persona señala directamente las imágenes si la persona directamente señala las imágenes que quiere comunicar a mayor superficie menos exigencia de precisión si yo tengo dos imágenes separadas es poca la precisión que necesito para marcar esa imagen para comunicar eso cuanto menos distancia mayor va a ser la precisión en que yo accedo a eso ¿miente? bueno y acá vamos con el vocabulario y los tipos de tableros que existen bueno tenemos el cuaderno o el tablero debe contener el vocabulario que la persona necesita en la vida diaria también se puede diseñar con un vocabulario específico a un entorno o a una actividad concreta por ejemplo yo les comentaba recién que la gente de Arasac hizo específicos del COVID ya está la imagen de la persona con el tapabocas está la imagen de la persona con el tapabocas y el protector facial está la imagen de la persona con el protector facial solo el nivel de especificidad es muy exacto es muy alto entonces es interesante y les invito a que investiguen y que ingresen a esa página que da muchos recursos y mucha ayuda para el trabajo diario también lo que primero hacemos como parte de la evaluación a la hora de pensar en las imágenes es entregar a la familia una lista de vocabulario para completar que es lo que explicamos nosotros le pedimos que complete con las palabras y las expresiones que ellos usan en el día a día en la casa con el niño o con el usuario el futuro usuario y en los entornos más significativos del usuario entonces ¿cómo van a estar divididas todas estas palabras? porque es demasiado es un universo entero entonces ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a dividir para que sea más concreto y más sencillo de completar también? porque la idea acá no es complejizar al contrario es simplificar ¿sí? y de una manera simple también es una manera también de poder explicar los recursos de la comunicación esta planilla está dividida en categorías en acciones en personas significativas mamá papá tío abuelo primo vecino profe en objetos en lugares casa escuela teletón club iglesia en sentimientos estados de ánimos triste contento asustado alegre juegos y juguetes y muchos más entonces la familia se lleva esto y anota cada uno de los vocabulares cada una de las categorías lo que utilizan coloquialmente en casa todos los días una vez que pensamos cómo incluir el tablero es construir cómo lo vamos a hacer ya que existen diferentes tipos de tableros que sirven para diferentes funciones es lo que vemos aquí en la diapositiva el tablero de selección donde dice donde tenemos una imagen a la izquierda que dice yo quiero es elige entre diferentes acciones qué es lo que quiere hacer yo quiero bañarme jugar mirar la tele correr ¿sí? en este caso les estoy mostrando en el dibujo les estamos mostrando un tablero de selección de acciones de verbos pero puede también puede haber un tablero de selección de comidas de juguetes de ropa para elegir qué me voy a poner con qué me voy a vestir ¿sí? en el caso del tablero general recluta varias categorías todas juntas sirve para conversar para iniciar una conversación porque no es lo mismo conversar que irle al interlocutor dar un mensaje que iniciar una conversación ese es el desafío más grande con los usuarios de comunicación aumentativa alternativa para pedir para expresar un estado de ánimo este tablero lo usamos con usuarios que por lo general no pueden usar más de un tablero porque no tienen la posibilidad de acceso de manejar más de uno a la vez pero sí este único tablero puede tener muchísimas imágenes entonces también estamos hablando de un usuario que tiene la posibilidad de manejar muchas imágenes a la vez eso también lo vamos a evaluar y en el caso del tablero de la regulación de la conducta ¿sí? colabora a la autorregulación ¿qué significa esto? por ejemplo si el niño se encuentra enojado puede haber muchas actividades o cosas que hacer que hagan que ese estado pueda cambiar pueda regularse pueda estar mejor pueda estar más alerta ¿sí? ¿qué podemos hacer para ponerme más contento? hacer burbujas correr comer leer eso es un tablero de regulación hay muchos tableros de regulación diferentes estos son a modo de ejemplo para que hoy nos llevemos una idea de cómo ir reclutando estas imágenes que nos permiten tener un producto de apoyo para poder comunicar siguiente también podemos armar agendas con estas imágenes que sirven como apoyos visuales los tengo acá una cosa es que me den la que me den la información de qué es lo que yo tengo que hacer a nivel auditivo de otra cosa es yo tener en la mano algo todo el tiempo donde puedo recurrir y no necesito de un otro que me diga qué es lo que tengo que hacer si no lo tengo acá y sé lo que viene antes lo que pasó y lo que va a pasar y esto lo que me permite tenerlo a mano siempre es organizar regular anticipar y de esta manera también disminuye la ansiedad también podemos reclutar imágenes para para estimular algo específico por ejemplo facilitar la comprensión reforzar reforzar el aprendizaje como les decía recién tengamos en cuenta que todo este tipo de tableros son a modo gráfico hay muchas maneras de usarlos y depende de cada uno de los usuarios me falta uno perdón me falta el de secuencia de actividad el de secuencia los tableros de actividad nos posibilitan tener a mano también visualmente la secuencia de una actividad por ejemplo un juego cómo jugar puede ser una actividad de la vida diaria de cómo lavarme la cara todos los pasos de la actividad o por ejemplo también puede ser un cuento y también está la posibilidad de armar por ejemplo una receta de cocina eso es un tablero de actividad de algo específico quería dejarles también esta reflexión que es todas las personas comunicamos los productos de apoyo para la comunicación son individualizados como les decía y contienen el vocabulario necesario y adecuado para la persona según la edad los intereses y el entorno social en el que se desenvuelven y van participando tanto niños niñas adolescentes jóvenes adultos o personas mayores pueden utilizar los productos de apoyo para comunicar les dejo con Florencia que va a hablar de las estrategias gracias Dolo así como les venía diciendo Dolo entre las estrategias que podemos ir implementando para ir haciendo más familiar el uso de los pictogramas o de algún recurso tenemos estas páginas web donde podemos encontrar juegos didácticos que ya utilizan con fotografías o pictogramas tenemos ya cuentos armados a base de pictogramas que se pueden descargar de estas páginas web en la página de Arasat como ya les venía mencionando también Dolo ahí hay mucha información también que pueden ir descargando si lo desean el Legmitol el Pictodroid son aplicaciones que pueden instalar en los mismos celulares para ir conociendo y usando para ir haciendo y reconocer el tema de a qué representa cada imagen por así decirlo generalmente podemos ir haciendo asociar con los objetos vamos mostrando la imagen junto con el objeto los mismos cuentos podemos ir utilizando en especial los que tienen imágenes grandes y como lo que estamos hablando es siempre de diseño universal de hacer accesible todo incluso el entorno los edificios las instituciones deberían de contar también con una señalética accesible para todos y ahí es donde también podemos llegar a usar las imágenes para indicar dónde está el baño dónde está la escalera el ascensor etc hay veces que tal vez no podamos tener a mano estos pictogramas o estas fotografías pero sí tenemos las manos que podrían llegar a utilizar le llamamos como una estrategia de manos vacías y la idea es poder darle opciones a la persona en caso de que quiera tomar algo podemos preguntarle ¿querés jugo? ¿o querés agua? ¿sí? de esa forma entonces podemos como que salvar el momento cuando no tenemos a mano esas imágenes que de repente usamos como apoyo como recursos como les venía diciendo en el comienzo ¿verdad? no es algo nuevo es algo que ya se viene haciendo hace rato hace años y los apoyos los recursos la estrategia es desde la misma lista que ustedes utilizan para ir al súper eso ya es una estrategia donde están usando palabras para recordar algo como una ayuda a memoria ¿no? ok y en cuanto a lo que es la comunicación tener unas cuantas consideraciones siempre ¿no? la importancia de darle tiempo y oportunidad ¿sí? por oportunidad nos referimos a esperar a que responda o que haga alguna manifestación ya sea de asombro o negación con la cabeza no estar respondiendo siempre por él o tratando de adivinar ya que desea la persona importante no cambiar de un tema al otro respetar ese tiempo dar retroalimentación cuando la persona nos indicó que quiere tomar agua es volver a plantear ah perfecto vamos a tomar agua entonces como que dándole la afirmación de que entendiste el mensaje que te acaba de dar no adelantarse a las necesidades que es lo que le decía de no tratar de adivinar sino que esperar entre otras consideraciones también en lo posible es no caer en preguntas cerradas ¿qué serían esas preguntas cerradas? cuando la única respuesta que te puede dar la persona es sí o no entonces ¿tener frío? sí ok tratar de hacer preguntas más abiertas como wow este tiempo qué loco que está y esperar ahí un comentario de la persona del niño para poder continuar ese círculo de comunicación que es tan importante que de ahí es que hablábamos la iniciativa la intención de cómo vamos continuando y cómo vamos motivando para que esa persona quiera seguir comunicando y quiera continuar ese círculo de comunicación que acabamos de abrir estar atento a los componentes no verbales dijimos que a algunas personas se les dificulta la expresión verbal entonces ¿cuáles serían esos no verbales? puede ser la sonrisa puede ser el movimiento de cabeza a veces un simple chasquido de la lengua para decir sí el señalar el apuntar todo eso son componentes no verbales los gestos faciales hay que estar atento a todas las manifestaciones que pueda llegar a hacer esa persona los entornos en los que se desenvuelve esa persona tienen que facilitar también el uso de los productos de apoyo tratar de estar siempre atento cuando alguien quiere manifestar algo para poder acercarle ese apoyo que necesita para realizar esa comunicación es importante que la persona que va a ser de intérprete conozca también el sistema que está usando esa persona ese chico bueno a modo de ir cerrando un poco esta charla en la fundación Teletón como saben nosotros tenemos el servicio de comunicación aumentativa alternativa en este servicio lo que vamos buscando es tratar de brindar la mayor cantidad de estrategias y técnicas que puedan ayudar a facilitar la comunicación y el aprendizaje esto siempre trabajando con la familia y con los chicos como decía Dolo vamos probando haciendo una evaluación para ir probando los sistemas vamos haciendo las orientaciones entre baja y alta tecnología en el servicio está una terapeuta ocupacional una fonaudióloga una psicopedagoga que nos van ayudando a hacer toda esa evaluación personal que necesita cada individuo para reforzar un poco este servicio de CAA es que iniciamos un proyecto comunica que fue un proyecto de investigación en conjunto con la Universidad Católica y la CEDIA que es la coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia a través de una y que fue financiado por el CONACY mediante este proyecto lo que logramos hacer fue crear justamente ese laboratorio de CAA y equiparlo para poder tener a disposición estas herramientas importantes estos recursos estos apoyos para poder ir haciendo la evaluación de los niños este laboratorio es abierto ¿verdad? entonces cuando alguien necesita algún tipo de orientación o información puede ir y solicitarla estamos ahí dispuestas a pasar esa información y solemos dar también charlas capacitaciones estas son algunos recuerdos de ese laboratorio como las charlas que solemos brindar los trabajos que hacemos en forma grupal con los niños porque lo que les decía siempre buscamos la participación y la interacción social y todo ello se da a través de la comunicación bien algunas cosas que siempre nos preguntan a Dolo y a mí entre ellas por ejemplo si el uso de las imágenes va a hacer que el chico deje de hablar y ahí la respuesta es no lo que va a hacer es estimularlo y le va a ir ampliando también ese vocabulario otras preguntas que suelen surgir es ¿cuándo empezar? ¿en qué momento hay que empezar a usar comunicación aumentativa alternativa? y la verdad es que no hay edad o sea se puede empezar en cualquier momento nunca es tarde para empezar no hay requisitos no es que tiene que tener cierto nivel cognitivo no no existen requisitos ¿por qué? porque toda persona todo ser viviente necesita comunicarse necesita manifestarse y contar si algo le pasa o no entonces no no hay requisitos para utilizar la comunicación aumentativa alternativa permitime Flo sí lo importante es por los fundamentos que Flo aquí habla lo importante es comenzar lo antes posible si se puede no es que tenemos que esperar a no no importa tenemos los recursos para poder estimular desde lo que se necesite y cuanto antes mejor y así como decías Dolo el tema de vocabulario ¿por dónde empezar? bueno empecemos con el vocabulario básico base lo más significativo para ese chico lo que más le gusta le gusta hamburguesa bueno empecemos con un pictograma de hamburguesa le gusta jugar con auto empecemos con un pictograma de autos sí hacerlo de esa forma ¿no? yo digo ¿qué tal de ir? ¿a utilizar inglés para? otro problema que suelen decirnos también es que no sabe señalar o que tiene dificultades para señalar no es necesario que el niño mismo señale el intérprete la persona que está junto a él puede ser la persona que señale y lo que vamos a hacer es agarrar el tablero y ir mostrando cada imagen y esperar la manifestación que nos dé ese chico hasta elegir la opción que desea tengamos en cuenta las miradas también como acceso claro así mismo el tema de la mirada hacia dónde estoy fijando la mirada cuando quiero algo cuando estoy manifestando algo ¿no? hay muchas maneras de selección sí, sí, sí hay muchas maneras de elección no sé si ibas de seleccionar eso o sea miro el vaso de agua por ejemplo todavía no estamos usando el recurso de imágenes pero sí a veces como decía Flor empecemos con algo que le gusta al niño pero a veces hasta ni siquiera empezamos con imágenes empezamos como les decíamos les comentábamos antes con un juguete o mismo con cosas de la casa donde el niño señala con sus ojos donde no es necesario siquiera moverse ¿sí? hablo de la restricción más motora y eso es una manera de comunicarse estemos atentos al lenguaje no verbal ¿sí? enriquezcamos eso así mismo parece muy difícil tal vez no sé pero es algo sencillo y que vemos sin darnos cuenta en todos lados ahora lo que estamos haciendo es ponerle un nombre por así decirlo ¿sí? los vemos en las clases en las escuelas en el preescolar la forma en que los docentes decoran el aula con las letras animales etcétera todo eso ayuda a ir creando ese concepto de imagen lo mismo cuánto tarda un bebé en decir sus primeras palabras recién a los un año un año y medio dice sus primeras palabras estuvo doce meses escuchando de todo su entorno palabras para poder repetirlas él y ahí es donde hablamos del tema de accesibilidad necesitamos hacer esto más accesible necesitamos mostrar necesitamos empapelar la ciudad y todo con pictogramas para que se vayan haciendo más generales y que la persona reciba eso y pueda transmitir también a través de eso ¿dónde empiezo y cuándo termino? yo hasta ahora sigo aprendiendo nuevas palabras nuevo vocabulario así que prácticamente no termina nunca los tableros que van haciendo se van aumentando no es que se echan no es que se tiran sino que simplemente esa carpeta que empezó así va a ir creciendo porque cada vez va a ir teniendo más vocabulario quien usa la usamos todos como les dije son apoyos son estrategias si las usamos todos puede usarse en cualquier momento de forma transitoria porque justo estoy con problemas de la garganta y no puedo hablar entonces necesito buscar gestos algo para poder comunicarme ¿no? es igual para todos no como lo vino diciendo Dolo cada persona es única individual se va haciendo una evaluación a cada uno para poder indicarle el mejor apoyo o recurso para esa persona a modo de cierre entonces todas las personas con discapacidad o sin discapacidad tienen derecho a poder comunicarse a poder elegir a poder manifestar a poder pedir a poder compartir sentimientos y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de dar la facilidad la accesibilidad para que eso se pueda dar y que se pueda cumplir bien y con eso Dolo creo que nos despedimos y abrimos a preguntas atentas aquí muy bien bien Marisú estamos atentas por si haya preguntas genial gracias chicas gracias por todo lo que nos compartieron en este tiempo por lo menos acá en Zoom hasta el momento no tenemos preguntas entiendo que en Facebook más allá de felicitaciones y comentarios de que es muy útil toda la información que han compartido tampoco tenemos preguntas hasta el momento entonces damos unos minutos para ver si alguien quisiera hacer alguna pregunta otro comentario aprovechando la disponibilidad de las disertantes hay algo por ahí que quieran preguntar acá en el chat de Zoom dicen también son estrategias muy importantes resaltan eso genial ¿alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer los participantes? adelante hola ¿qué tal? yo solamente quería comentar porque en Teletón están los pictogramas en las puertas de los consultorios y de los espacios comunes y que hay mucha gente que se va de visita a Teletón a conocer el lugar y una vez se fue una familia y un niño pequeño todavía de 3, 4 años más o menos que como siempre ellos más corren que caminan y estaba adelantado un poco al recorrido de esa familia sobre todo lo que era el CRIP y me parece una experiencia muy linda porque como estaban diciendo ahora el tema de la comunicación no es solamente para las personas con discapacidad y con ese chico fue así una experiencia muy linda porque cuando llegábamos a Lara Hidro decían hay una piscina ¿verdad? entonces por el dibujo el pictograma que estaba en la puerta y eso me pareció muy lindo inclusive algunos dibujos que le podían recordar a otra cosa también ¿verdad? o sea que daba también para la aclaración en un momento que a lo mejor algún pictograma le confundía ¿verdad? y como era importante y se sentía protagonista del recorrido también ¿verdad? no era una cuestión solo para los adultos sino que ayudaba mucho la inclusión de ese niño eso nomás quería comentar también gracias muchas gracias y los comentarios también agradecen muy interesante la información y porfa continúen esa es la propuesta seguir con estos espacios también que siempre están abiertos a compartir toda la información que podamos con la sociedad y seguir aprendiendo juntos súper constructivo muchas gracias muy interesantes y útiles estas orientaciones genial bueno entonces si no hay algunas otras preguntas podemos ir cerrando este espacio acá también dicen debemos ¿sí? sino que había alguien que estaba escribiendo una reflexión creo yo sí sí dice debemos empezar Romina dice debemos empezar a usar los pictogramas en especial en instituciones educativas para facilitar la educación para todos gracias genial acá Sandra tiene una pregunta y dice si un niño se autolastima ¿es porque no se puede comunicar? podés intervenir cuando quieras sí a veces sucede mucho que cuando una persona no tiene cómo transmitir lo que desea o no se logra hacer entender puede frustrarse y si eso va creciendo sí puede llegar a autolesionarse también entonces como primera medida lo que primero siempre tratamos de ver es qué cosas ya logra decir qué cosas logra manifestar aunque sea con un gesto ¿verdad? y cómo hace para pedir las cosas y si el entorno logra entenderla que es lo que le decíamos también prestar atención a esos gestos que hace porque puede ser que el chico no tenga el lenguaje verbal pero te está haciendo alguna seña con la mirada con los gestos de algo que desea y ahí lo que tratamos de hacer el entorno tiene que tratar de interpretar eso para que justamente no se frustre y no lleguemos a eso sí estar atento a eso las manifestaciones totalmente Genial tenemos otras preguntas les vamos pasando también que vienen de Facebook preguntan ¿se puede empezar con un tablero de agenda diaria y de ahí ir aumentando las imágenes? Si se refiere a ese mismo tablero sí se puede la idea es que se interprete cada imagen sí y y se puede empezar también con otro tipo de tableros por los tableros más que más empezamos son los tableros de selección porque están directamente asociados al pedido la función comunicativa de pedido sí si nosotros queremos pero si queremos empezar por una agenda debe haber como un objetivo específico para empezar con la agenda yo recomiendo también este probar empezar también con paralelamente a eso con un tablero de de selección de elegir qué hacer o qué decir o qué a qué jugar sí como les comentaba acuérdense acuérdense que lo que tratamos de dar también es la oportunidad para que esa persona y niño diga lo que quiera hacer entonces por eso un tablero de selección ahí cerca para que para darles opciones y que parta de él y de su iniciativa también se puede usar una agenda si la agenda la puedes organizar en forma vertical con dos o tres o cuatro pictogramas en principio capaz habría que ver si ya entiende lo que son las imágenes podés ir pasar a objetos concretos es la hora de comer agarrás la cuchara le mostrás la asociás con la imagen la colgás la pegás en la pared a la vista esto es lo que hay que hacer entonces como que vas haciendo todo ese modelado también de cómo funciona esa agenda y de cómo ir trabajando esa asociación de qué significa de qué representa esa imagen te sentás a la mesa a comer entonces tocas o le mostrás la imagen de comer terminó la actividad de comer sacás eso porque ya terminó esa actividad la guardás o la dejas visual y le pones como una prueba encima esto ya terminó pasamos a la otra te va a servir como anticipación también de qué vamos a hacer después o qué viene antes todas esas cosas podemos hacer también podrá ser los dos tableros juntos el ir trabajando paralelamente ofreciendo a a este digamos se puede trabajar el mismo nivel de habilidades con los dos tableros porque vienen funciones distintas y ambas funciones son complementarias para poder interpretar y cada vez más entender más los recursos y los productos de apoyo y a la vez ir incrementando las habilidades de comunicación gracias chicas les voy leyendo otras preguntas que hay también preguntan a Kansum qué hacer cuando un niño va perdiendo el habla por problemas de enfermedad en los músculos quizás se refiera a una enfermedad neurodegenerativa como les decía la persona va a tratar de comunicarse en todo momento y tiene derecho a poder comunicarse en todo momento cuando empezar lo usamos en cualquier momento desde chicos o de grandes o en la adolescencia ahora no hay una edad específica donde utilizarla lo que sí va a ser la diferencia va a ser tal vez el nivel si se trata de un chico que ya está con lectura por ahí no usamos imágenes porque tal vez no le guste entonces en vez de imágenes en un tablero de imágenes las reemplazamos por palabras por frases directamente también porque puede ser también que que en la parte respiratoria eso también ya le canse entonces al hacer frases hacemos como que más rápido y más corta la comunicación también y no lo agotamos ahí tenemos que tener en cuenta el tema tiempo como decía también Dolo con el tema de los principios de diseño universal pero sí se puede usar perfectamente y si eso está pasando lo que tenemos que ver ahora es qué medio o qué alternativa le podemos ir dando para que se pueda seguir comunicando y siempre ofrecerle al usuario qué es lo que quiere cómo quiere qué tipo de opciones ofrecerle nosotros sabemos qué le podemos ofrecer pero la elección va a ser de él si tiene la posibilidad de elegir la elección va a ser de él porque nos garantizamos que se use ese recurso también sí pero cuando ustedes consideren se puede empezar a usar claro gracias chicas otra pregunta que hacen dice los niños a cierta edad pegan y muerden qué significaría eso muchas cosas sí bueno si estamos o sea depende un poco tal vez del contexto de la edad sabemos que los niños cuando empiezan a salir los dientes empiezan a morder eso es una etapa va a pasar podemos ir enseñándole más que nada que eso no se hace explicándole se me hace un poco difícil responder concretamente la pregunta pero por eso porque depende mucho del contexto si pasó algo no consiguió lo que quería no se logró dar a entender lo que quería entonces se enojó se frustró por eso reaccionó mordiendo entonces ahí hay que ver el canal de comunicación la estrategia de comunicación que puede ser con objetos con imagen con gestos como que darle esas alternativas es hay que estar atento si es una etapa perdón perdona aflo hay que estar atento si es una etapa o esto persiste en el tiempo también hay que estar como atento ahí y a veces poner en palabras lo que el niño no está pudiendo expresar que lo expresa de una manera un poco a veces que agresiva como comentan genial gracias chicas después preguntan si podrían compartir las presentaciones en powerpoint eso sí está a disposición de las personas que puedan escribir al mail capacitaciones arroba teletón punto org punto py vamos a agregar también acá el chat para que puedan tener el mail simplemente escriben a esta dirección solicitando la presentación de este webinar y les pasamos sin ningún problema repito capacitaciones arroba teletón punto org punto py y otra pregunta dice en qué momento debemos considerar el apoyo de una fonaudióloga bueno pueden ir probando en casa hasta donde llegan cuando empiezan a tener más dudas nunca es malo preguntar una cita de evaluación una entrevista unas cuantas sesiones para tener como un resumen una evaluación o más sugerencias como les vengo diciendo no es algo exclusivo de la fonaudióloga tal vez tenga como que más base más experiencia pero es algo que se trabaja también mucho en terapia ocupacional es algo que se trabaja también mucho en psicopedagogía pero sí cuando si te estás haciendo ya esa pregunta tal vez ya sea porque algo está pasando que no estás logrando responder o encontrar una solución y no queda mal buscar apoyo fuera del círculo familiar con algún profesional y eso perfecto muchas gracias chicas al parecer son esas las preguntas tanto aquí en zoom como en facebook así que de vuelta sí hola disculpa para la gente que estaba hablando del tema de los de tener las presentaciones eso también es importante recordarles que esta grabación queda en facebook live y que que pueden acceder ahí por para que sea más accesible a ellos y si quieren compartir con otra gente o si quieren volver a ver esta misma presentación está todo ahí sí eso no es genial gracias gracias bueno entonces volvemos a agradecerles a las disertantes por su generosidad en ese espacio tan lindo que compartimos hoy sobre este tema tan importante y tan fundamental en la calidad de vida de todas las personas así que gracias realmente por acercarnos a este tema les agradecemos también a todos los participantes que estuvieron interactuando con nosotros tanto a través de zoom como facebook les damos las gracias y nos volvemos a encontrar muy pronto en los próximos webinars organizados por la fundación Teletón en Paraguay muchas gracias chau chau buenas noches chau chau gracias a ustedes chau